Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Línea de Tiempo. Hoy con un ex basquetbolista, periodista. ¿Cuántas cosas puedo decir de Hernán, el loco Montenegro? Gracias por venir, Hernán. No, gracias a vos. El placer es mío, un honor. Un placer. Nos conocemos hace como 20 años. 20 y pico largo, no le mintamos a la gente. ¿Eh? 20 y pico. 20 y pico, ¿no? Yo creo 20 y pico. Y eran 95 cuando viniste por primera vez al programa de social. Arrancabas, claro, en TIC, ¿no? Y vos no ya habías arrancado así un rato, porque arrancaste muy chico. Sí, tal cual. 12, 13 años. Sí, ya estaba. Lo que pasa es que también con este tamaño... Algo había que hacer. No, pero medio que obliga, ¿no? El grandote, vos a los 13 años medías 2 metros ya. Sí, más. Sí, 2 metros 3 ya. A los 13 años. A los 13 años, sí. ¿Y qué haces con todo eso? A los 13 es una edad que no sabés qué hacer con tu cuerpo. Para mí, que tenía una estatura promedio, más o menos. Vos que tenés 2 metros, ¿qué carajo le pasaba? Es una edad en la que no sabés qué hacer con tu vida primero. Fundamentalmente, porque es una edad de desarrollo, honestamente. Es la perda de adolescencia. En el caso mío, tuve la suerte y la virtud, en un punto, de haber nacido en una ciudad de básquetbol, como Bahía Blanca, en la cual se mamaba el juego, me entendés, desde niño. Y te daba la posibilidad, tipo saltos como yo, de practicar, me entendés, lo que era el juego popular. Claro. O sea, lo que todo el mundo hacía o trataba de hacer, intentaba. O sea, que fue una bendición nacer en Bahía Blanca, de alguna manera. Yo no tengo ninguna duda que si hubiera nacido en algún lugar de campo, en este momento estaría arriba un tractor. Eso lo tengo claro. Con 2 metros 6, un tractor, ahí que corremos la sienta atrás, todo lo que se pueda. No tenés otra alternativa. El medio hace al hombre. Esto es indudable. Yo soy, en ese sentido, soy muy realista. Es como el fútbol. Los jugadores de fútbol lanzan en el interior, mayoritariamente en el interior y en Santa Fe, por ejemplo. Ha cambiado un poco. Sí, sí, hay un eje que es entre Norte de Santa Fe, Sur de Córdoba. Sur de Córdoba está. Digo, si hacemos un análisis, claro, pormenorizado del tema, creo, pero termina todo acá. Claro. De estrella te recibís en Buenos Aires, futbolísticamente, como en otros ambientes, otros aspectos, como la televisión y un montón de temas. Cosa que nunca entendí, por qué hay básquet o basquetbolistas en Bahía y tenistas en Tandil. Y jugadores de hockey en San Juan, si querés. ¿Y por qué? No puede ser un tenista de Bahía Blanca más que un bolista de Tandil. Porque creo que tiene que ver con una tradición, que obviamente la tradición es historia. Y la historia forma, me da a los pueblos. Y en este caso, en el caso de Bahía Blanca, que es lo que me atañe a mí, más cercanamente a mí, tiene que ver con que en los años 50 ya se jugaba mucho básquetbol en la ciudad. Una ciudad muy pequeña en aquel entonces, estimo yo, no superaría los 150.000 habitantes si ya había casi 20 clubes de básquetbol. Claro. Entonces, cuando vos decías, hay un club, es de básquetbol. No hay un club de fútbol. Y de hecho, Bahía Blanca no es una ciudad futbolera. Además, ya que Olimpo esté jugando en primera división, lo cual le da a la ciudad también un tono distinto. Pero no es una ciudad futbolera, es una ciudad de básquetbol. Claro. Te había preguntado si era una bendición haber nacido en Bahía, porque te escuché muchas veces despotricar contra Bahía. Sí, bueno, pero yo tenía... Centro Nacional de Energía Negativa. Sí, sí, sí. Es un triángulo de energía negativa. Eso es indivisible. Si vos fundás una ciudad en un pozo, me entendés, es muy jodido. Me entendés que te saca algo bueno. Pero bueno, nos hemos tenido que adaptar. No, mis discusiones con Bahía Blanca han tenido que ver con la sociedad. Creo que esto ya excede a mi persona. Bueno, el tiempo de la época que hablábamos de todo esto, yo despotricaba cuando era un borrego, hace más de 20 años. Cuando era chico y Severini traía los videos de la NBA. Exacto. Traía los VHS, ¿no? Los VHS, que bueno, fíjate, hasta ese punto, hasta eso tuvo Bahía Blanca. La llegada de Jorge Severini con su VHS fue un poco... Fue no. ¿VHS que tenían qué? Los partidos de Filadelfia, el Dr. Jota, el más grande jugador de la historia en aquellos tiempos. El hombre que cambió la historia al básquetbol americano. Un afroamericano de casi dos metros, volador, que hizo que este juego maravilloso se transformara en algo distinto. Un poeta, digo yo. Un Van Gogh fue. Y yo tuve la suerte de nacer en Bahía Blanca. Y Jorge Severini, que había nacido en Bahía Blanca, ya llevaba años viviendo en Estados Unidos, en Filadelfia, más precisamente. Traía todos los años esos VHS y nosotros íbamos al Teatro del Viejo y querido Teatro de Don Bosco, todos los chicos que nos gustaba el básquet, y gratis, ¿me entendés? Y pasaban las imágenes del Dr. Jota. Y ahí fue donde yo, fundamentalmente, en mi caso... ¿Te diste cuenta que querías hacer eso? Sí, tenía 7, 8 años y dije... ¿No fue cuando jugabas al fútbol y tiraste uno contra el Ambrado, casi lo mataste? No, no, yo no, no. ¿Carguemos esto, vamos a la...? Eso lo tuve que hacer obligatoriamente. Entre mi viejo que era... Vas a matar a uno jugando a la pelota. Vas a matar a uno, dijo mi viejo. Es una gran verdad, un hombre con mucho tiro y mucha cabeza. Volviendo al tema de Jorge, fíjate lo que es la historia. Que es tan importante la historia, ¿no? En la vida de cada uno, de cada persona, y en el lugar, en las raíces, donde uno nace. Tuve la suerte de ver al Dr. Jota ahí, ya de chiquito, dije yo quiero jugar ahí. Y fíjate lo que es la vida, resumiendo, porque el tiempo es tirado en televisión, te lo resumo. Tenemos tiempo, quédate tranquilo. Pasamos un montón de años y en el año 88, a mí me elige Filadelfia. Me drafté a Filadelfia en la NBA. Sos el primer jugador argentino seleccionado en un draft para jugar en la NBA. Exacto, en el año 88. Recuerdo que estábamos con mi agente, con Ed Arrendel, en ese momento en Filadelfia, habíamos bajado del avión, nos trasladamos al campo de entrenamiento, y justamente ese año, Julius Erwin, que es el nombre original de él, más conocido como Dr. Jota, había asumido como general manager del equipo. Me junto con Jorge Severín y me reencuentro, después de muchísimos años con Jorge, con mi manager, llegamos al hotel y estaba el Dr. Jota. Y Jorge le dice a Dr. J, le dice, este es el muchacho del que te hablé, del que dijo que gracias a verte a vos de chico, hoy está acá. Dr. Jota me miraba a mí, lo miraba a Jorge, miraba a mi agente, ¿viste esa cosa que no entendés nada? El hombre no entendía. Entonces Jorge me dice explicarle, le digo, no tengo nada que explicarte, es la verdad, yo estoy acá gracias a vos. Ese fue el momento más, si se quiere, sublime de mi carrera deportiva y no solamente por mi carrera deportiva, creo que ha sido el punto más alto de mi vida. Y encontrarte con el sueño de tu infancia, de tu vida, que inclinó, decidió, lo que vos tenías ganas de hacer, tenerlo cara a cara, para decirle algo tan simple y hasta pavo, si querés, porque, ¿qué más le ibas a decir? No tenías que decirle más nada, que gracias. O sea, en definitiva, mi diálogo con él fue ese, ese approach primario. ¿Te pones en el lugar del otro? ¿Vos qué le decís a alguien que viene y te dice, che, yo te veía a jugar, loco, no sé qué? Es que ni él tenía conciencia de dónde había llegado. De hecho, después charlando con él me dijo, yo no tengo ni idea hasta dónde llegaba. ¿Llegaste a pegar una onda? Sí, charlábamos mucho, aparte de una persona muy especial. A él el tema mío lo descolocaba, porque era el único jugador extranjero que tenía el equipo en ese momento. Y estamos hablando de una época donde no existían casi los extranjeros en la NBA. Claro, sí, sí, 88. Después hubo una apertura enorme. De hecho, no llegaste a jugar. No, de hecho, el 88, mi draft es el primer draft donde se incluyen primero, creo que somos cinco o seis extranjeros en ese momento, que ahí empieza la apertura ya con Demi Sterr, que era el comisionado técnico de la NBA, que era un hombre formado en Walt Disney, que visionaba otra cosa y que obviamente lo que dijo... Sí, que tuvieron que pasar 20 años para que se haga como una estrategia y busquen, ah, China, ah, México, ah, los mercados grandes tienen que tener un jugador. Tienen que estar. Tienen que estar. Y es la explicación de por qué. Sí, claro, y ahí arranca un poco todo. En ese sentido, yo siempre digo, yo le digo a los chicos de la selección, de la generación dorada, ¿no? Muchas veces me pasa a charlar con ellos, me ha tocado hace un poco de tiempo estar con ellos, compartir, muchas veces en un punto te dicen, bueno, medio las gracias. Yo le digo, yo les abrí una puerta y ellos la hicieron un portón. Y fuiste el primero drafteado. Pero la verdad que lo que pasó con esto, con estas generaciones... Está fuera de programa, me parece. Yo imaginábamos un argentino que le vaya bien, pero un Manu Ginóbili, Escola, Nocioni, Oberto... Que la Argentina tenga un jugador, digo, más que un jugador, un deportista como Manu Ginóbili en todos sus aspectos. Y lo hablaba hace poco con Juan Manuel Orbella, compañero mío de tareas en la televisión, con el DOC. Y que él consideró... Creo que, quitándolo de Diego, que trasciende la galaxia, yo creo que lo de Manu Ginóbili es, sin lugar a dudas, el deportista más importante de la historia argentina. ¿Detrás de Diego? Yo creo que, primero porque el básquetbol era un deporte minoritario, secundario, si se quiere. ¿Entendés? Lo que ha logrado, donde lo ha colocado al básquetbol dentro de lo que es el espectro argentino deportivo, más sus logros. Un chico que no, no, no le queda ya prácticamente, ¿me entendés? Ganar nada. Sin embargo, se motiva y arranca la temporada como un animal. 37 años, lo vi antes de ayer. Pierde una final con Miami y se retira y al año siguiente vuelve a la final y la gana. No, se retroalimenta del fracaso, lo cual creo que tiene mucho que ver con su mentalidad. Estamos hablando de un ser superior, un chico muy especial mentalmente, de tipo muy fuerte. ¿Vos sabés que te... Nunca te escuché hablar mal de Ginóbili, pero tenía la sensación de que había algo que no te cerraba. No, estamos en las antípodas de vida. No, estamos en las antípodas de vida, pero eso, a ver, esto es como querer, a ver, es como querer comparar, creo yo a Morrison, me entendés, que yo con el cantante de... Yo de Foo Fighters soy. El cantante de Foo Fighters vive la... Dave Grohl. Claro, que es un copado, pero vive en 2014. Sí, es un divino y un buena onda y sabe los nombres. Y después que yo fui Morrison, ¿me entendés? ¿Fuiste un poco Morrison? Y por qué no, sí, si vamos a hacer una comparación con lo de Manu, no tengas dudas, yo siempre digo, yo fui un tipo que fue, nació deportista, pero vivió como un rockero y en realidad soy un torero de la vida, o sea, esta es mi realidad, pero esa es mi realidad. ¿Fuiste muy grosso? La realidad de ese hombre es genial, respeto, no solo respeto, por eso dije lo de recién, me parece que estamos delante de Manu desde el gran deportista de la historia argentina, porque es un chico que, fíjate, o sea, en una condición muy rara, hasta los 17, 18 años era un jugador del montón. Sí, no se había destacado, es verdad. Andino La Rioja, me contaba la historia que había empezado a jugar en la Liga Nacional, estaba bien, pero no pasó nada, de entrada. Claro, era una cosa muy extraña en un punto. Pepe era el súper destacado. Claro, Pepe Sánchez era... Pepe jugó conmigo con 17 años. Es más, la jugaba de talentoso. Después Pepe se dio cuenta que era un ser muy inteligente que tenía que jugar de otra cosa para poder ser Pepe Sánchez. Siempre lo cargo con esto, siempre lo recuerdo. El 17 año quería hacer puntos, le dije un día, ¿por qué no tratás de hacerle hacer puntos a los demás? Vas a ganar mucho más plata y más prestigio. De hecho, así estuvo. No, es un crack y tira poco. Crack, y aparte también, un tipo muy inteligente. Pero retornando a lo de Manu, me parece una cosa increíble, un ejemplo a seguir en un punto, yo no soy mi amigo de los ejemplos, pero sí ejemplos a seguir, ¿sabes en qué? Lo que es la constancia, la voluntad. Por eso dije lo de recién. Un chico de 17 años no daba a Medondés para quedarse en Bahía Blanca, sin embargo, se ve que dentro de él, no solo su espíritu, su alma, que es lo más importante en esto, su voluntad, sumado a su inteligencia, lo llevó donde lo ha llevado y permanecer donde ha permanecido. Porque lo más difícil es estar. Sacar lo mejor de cada lugar, aprender el recorrido, Italia, la Euroliga, el Kinder Bolonia, después llegar a que haya formado, qué sé yo, me parece... Bueno, pero estamos hablando de Manu Ginobili y tengo al Loco Montenegro. Sí, claro, nos fuimos, nos fuimos. Y para entrarle al tema del Loco Montenegro, te propongo compartir tu línea de tiempo, caótica, desordenada, un Morrison, acaso, un rockero, disfrazado de basquetbolista, que fue un grande, no por esa parte, sino a pesar de todo eso. Bueno, no sé, lo charlamos después de ver la línea de tiempo. El 10 de agosto de 1966 nace en la ciudad de Bahía Blanca Hernán Abel Montenegro Coch. Un mes y medio antes, una camarilla militar autodenominada Revolución Argentina derrocaba al presidente radical Arturo Humberto Illia. 1971. A los cinco años, favorecido por su espigado físico, Hernán comienza a jugar al básquet. Ese año, los Milwaukee Bucks obtenían el único título NBA de su historia. Leonardo Fabio protagonizaba simplemente una rosa. Hoy corté una flor. Y yo vía, yo vía. Esperando a mi amor. Y yo vía, yo vía. Y Carlos Monzón retenía su corona de los medianos al derrotar nuevamente a Nino Benvenuti. 1979. Con solo 13 años, debuta en la categoría mayores del club Leandro N. Alem, pasando después a Villamitre. En 1981, debuta con la selección argentina en el Panamericano de Montevideo. Y dos años después, juega el Mundial Juvenil de España. Allí es reclutado por el CAI Zaragoza con solo 17 años. En 1985, es citado por primera vez para integrar la selección argentina de mayores para disputar el Sudamericano de Medellín. 1986. Es su año de despegue. Integra el plantel de Olimpo de Bahía Blanca, que se consagra subcampeón de la Liga Nacional de Básquet y con la selección participa del Mundial de España. Ese año, el club atlético River Plate ganaba su primera Copa Libertadores frente a 80.000 personas en el Estadio Monumental con un golazo a pura potencia del búfalo Juan Gilberto Funes. La búsqueda es para Funes, que bien desplazó con su cuerpo el marcador, entra Funes, peligro, peligro, tira, gol, gol, gol. ¡Gol! 1988. Su representante lo ubica en la Universidad Estatal de Luisiana. Allí no jugó oficialmente, aunque logró entrar en el draft de 1988, elegido en tercera ronda por los Philadelphia Sixers. Junto al gigante Jorge González, se convirtieron en los primeros argentinos en ser drafteados para integrar un equipo de la NBA, aunque luego el acuerdo se cayó por motivos económicos. En 1989, arriba a Italia para jugar en el Annabella Pavia de la Lega Due. En 1990 recibe el premio Conex Diploma al Mérito. Si bien su objetivo era permanecer en Europa, la mala relación con los dirigentes y ciertas conductas extradeportivas provocan su anticipado retorno a la Argentina. Así es que firma contrato con estudiantes de Bahía Blanca. Lidera un equipo implacable y balanceado, junto a jugadores como Spill, Maretto y Josie Hill. En 1992, Montenegro integra el equipo preolímpico argentino junto a Milanesio, Pichi Campana, Juan Spill, Miguel Cortijo, Sebastián Uranga y otros. Montenegro aparece por primera vez con el 22 en la nuca y ahí nace el loco. Ese año, los Estados Unidos presentan por primera vez un combinado de estrellas de la NBA en una competencia FIBA, dando origen al legendario Dream Team, con nombres reutilantes como Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley, Karl Malone, Pat Ewing y Scottie Pippen. A pesar de tener un gran equipo, Argentina no logra clasificar para Barcelona 92. En 1995, Argentina logra el oro en los Panamericanos de Mar del Plata. Montenegro se autoexcluye tanto por su enfrentamiento personal con el técnico como por sus problemas con las drogas. Meses más tarde, ficha para Guayqueríes de Margarita de Venezuela, pero la Liga lo suspende por consumir cocaína. Durante la segunda mitad de los 90 juega para Independiente de General Pico y Peñarol de Mar del Plata, pero distintos problemas físicos y enfrentamientos con sus compañeros y dirigentes lo impiden desplegar la totalidad de su capacidad técnica. Montenegro no vuelve a ser convocado para la selección. En el año 2000 vuelve a Estudiantes de Bahía Blanca y junto a Paco Festa y el Gallo Pérez arman un plantel competitivo. En 2006 vuelve a Villamitre Club del Quecincha para jugar 6 partidos en el torneo local. En 2007 se larga la política y presenta su candidatura a Concejal de Bahía Blanca por el PRO. En 2009 ficha para Obras Sanitarias de Buenos Aires disputa solo 3 encuentros. En 2010 con 44 años integra el equipo de Progreso de General Roca jugando varios partidos en la Liga del Alto Valle. Esta sería su última presentación oficial como jugador. En la actualidad el Loco aporta su carisma a concentrados en red por Deporte B da charlas motivacionales y casado con 3 hijos y un nieto la rompe cocinando al disco para quien tenga la suerte de probar. Y cuánto más falta, ¿no? Sí, sí. Primero, Montaña Rusa es lo primero que pienso. Una ensalada de cosas impresionantes. Segundo, hicimos un resumen porque hubiera durado una hora y media. Sí, yo creo que sí. ¿No? Todo, todo, no hay manera. Todo es imposible. ¿Qué faltó? ¿Qué hubieras puesto vos? Agregado significativo. Ah, todas estas cosas significativas, nada. Un llevado al mundo, un tipo que a temprana edad se dio cuenta que la vida que la vida era un tiempo que corría el clic, clac, clic, clac, clic, clac. Yo siempre digo que cuando cuando tuve uso de razón y me explicaron una vez de que acá se viene a vivir ni a perdurar ni a persistir. Dentro mío algo se movilizó. Y recuerdo que era muy chico, siempre lo cuento. Tuve la suerte de leer un día a Rami Dantagore que decía que cuando todos piensan igual es porque ninguno está pensando. Krishnamurti. Sí, Krishnamurti. Y todas esas cosas me fueron penetrando. Motivo por el cual dije tengo una oportunidad que es esta, que es mi vida. No pertenezco a nadie ni nadie me pertenece. Motivo por el cual lo que he tratado de hacer y sigo haciendo hasta hoy con 48 años es vivir. O sea, tratar de entender que la nada y la ilusión están en los extremos y que en el medio existe la vida. Pero vivir es una abstracción, o sea, hablar de vivir. ¿Qué es vivir? ¿Quién te enseña? ¿Quién dice que está bien? Vivir se aprende viviendo. Creo yo, mi experiencia personal es que vivir se aprende viviendo. Por eso nunca dejé de vivir. Para mí ni el pasado ni el presente han sido importantes. Si el presente en el hoy, en lo que estoy pasando, en lo que está sucediendo en este momento, yo estoy feliz de estar acá, de lo que está sucediendo. Por eso vengo a hacerlo y lo disfruto. Lo que va a suceder dentro de 10 minutos no lo sé. motivo por el cual no me puedo ocuparme de mucho tiempo. Y lo que pasó hace 10 minutos ya es pasado. O sea, me puede gustar o no, no me pertenece. Por eso digo y decía recién cuando me preguntabas qué faltaría. Nada, un ser que ha vivido, un tipo que ha vivido, tengo 48 años muy vividos, recorrido el planeta, a Dios gracias, gracias al deporte, he tenido la oportunidad de aprender. Todo lo que soy lo he aprendido y en ese sentido la pelota, la mágica pelota, en este caso la pelota de básquetbol, me ha dado, me ha dado, ese ticket de vuelo a esa vida que yo siempre soñé cuando era muy chico como te decía al comienzo cuando descubrí que esto se trata de vivir. ¿Y cómo te llevas con las contradicciones? ¿Ajenas y con las propias? Las propias, soy un contradictorio continuo, una persona que tiene avidez es contradictoria. La sensación que tengo es que disfrutás de tus propias contradicciones, un poco desconcertás al otro y te sentís cómodo en ese lugar. Es una forma de vida, por eso te decía, el ser ávido, me ha dado, 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 el factor sorpresa, siempre digo que lo peor que te puede pasar en la vida es que te dejes de sorprender. Creo que dejar de sorprender... Estamos en un momento donde me parece que hay muchos que adoptan un discurso que los vuelve absolutamente previsibles, que ya saben lo que van a decir. Todo el tiempo. Reconocerte como contradictorio me parece que es la primer medida que uno debe tomar cuando uno lo es, ¿no? Digo, yo lo soy, o sea, yo te puedo decir que estoy acá, no te puedo decir lo que voy a hacer mañana, no te voy a decir lo que voy a hacer en pasado porque no lo sé yo. Claro, mientras vamos a un partido con Estados Unidos, ahí te la roba Magic Johnson y la termina con un simple, me parece. Partido mítico. Impresionante. Me quiero ir a tu infancia también, dicen la patria es la infancia, además. ¿Tu viejo laburó en la CGT? Mi viejo trabajaba... Era un viejo sindicalista, digamos. Mi viejo era sindicalista, él estaba en la sindicalista del gremio de Urgar, el gremio de Junta Nacional de Granos, él era recibidor de Granos. Nosotros vivíamos en la CGT, en la Confederación Final de Trabajo. ¿Y algo te tiene que quedar? ¿Impregnado hay algo de ese, un luchador, grandes padres. ¿A tu vieja la nombraste poco? A mi vieja la nombro poco porque no le gusta que la nombre. Mi padre falleció hace muchísimos años, yo tenía 20 años, ya hace 30 y pico de años, casi, casi 30 años. Mi padre era un tipo con muchas convicciones, con ideas muy claras, muy peronista, muy peronista, de hecho nosotros vivíamos en la CGT en ese momento. Él era una persona llena de ideales, ¿entendés? Mi madre era una alemana, dura, que vivió hoy a Diosgracia, alemana dura, criada bien a la vieja usanza alemana. Con rigor. Con rigor, pero, ¿me entendés? Esas personas que te van marcando, positiva, siempre va para adelante. ¿Y a tu viejo le hubiera parecido bien que te candidatearas por el PRO? No, creo que no, 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 quizás no, quizás no, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué significó eso en tu vida? No, lo del PRO fue una cosa, yo no tengo ningún prurito en decirlo ya, yo compré, ¿me entendés? en ese momento, ¿me entendés? lo que a mí se me ofreció, o sea, era una posibilidad de hacer algo distinto, yo estoy hablando, pongamos en contexto las cosas, lo del PRO fue en Bahía Blanca, una ciudad que tenía una necesidad, pero, impresionante, de un cambio, una ciudad que estaba anclada hacia 30 años, que perdió, me entendés, mucho poder económico, porque es una ciudad industrial, Neuquén, que estaba a 500 y pico de kilómetros y maneras de kilómetros de Bahía Blanca, prácticamente se la chupó, Bahía quedó en una especie de meseta, ¿me entendés? en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo que es la ciudad, la ciudad se caía a pedazos, estamos hablando de 2007, no estamos hablando de hace 30 años, no, no, había que hacer muchos cambios en la ciudad, a mí me parecía que la idea de Mauricio en ese momento, de Mauricio Macri, ¿me entendés? era interesante, motivo por el cual yo me subí, me entendés, a esa idea, y no tengo, no se me cae nada, porque mucha gente dice, pero cómo, vos venís del peronismo, creciste de peronista, mirá, qué sé yo, yo soy yo, mi viejo era mi viejo, yo siempre recuerdo una cosa que siempre le agradezco a mi viejo, mi papá, fue un tipo que era muy amigo de Bruno Passarelli, que fue el gran periodista argentino, sí, el corresponsal en Italia de registro de gráfico, exacto, de gráfico gente, eran muy amigos, mi viejo se estuvo a punto, antes de ser, de casarse con mi madre, estuvo a punto de irse a Estados Unidos y se arrepintió, y me acuerdo de papá muchas cosas buenas, y entre las cosas buenas que me dejó fue que un día me dijo, si yo hubiere, y a mí si yo hubiere, me marcó para toda la vida, o sea, ver a mi padre Medanés diciéndome, mirá, si yo me hubiera ido, quizás la historia de mi vida si fuera otra, lo cual es lógico. Es un cliché eso también, pensar, si yo hubiera nacido a Estados Unidos sería multimillonario, trabajar en Hollywood, no sé, y mirá que mi viejo era un tipo con muchas convicciones, pero en eso, viste, había quedado siempre como en un, escucha, me nombrás a tu viejo como alguien muy importante y formativo, yo le digo que a los 14 años vos firmaste tu primer contrato y lo peleaste vos, sí, ¿y tu viejo? Papá no estaba capacitado, mi viejo era un tipo así, te decía, mira, yo no estoy capacitado para esto. Pero tenía un contrato a los 14, vos estabas más capacitado que él. No, pero él no, y de hecho, Medendez no sucedió. Y a vos te sirvió haber peleado tu contrato, te formó. Yo lo agradezco, porque mi padre... A 12 años. Sí, mi padre me fue muy claro, me dijo, mira, yo no, de esto entiendo muy poco, mi familia me acompañó siempre, obvio, pero acompañaron a Medendez con cierto pudor en un punto, ¿me entiendes? Es decir, no conocemos de esto, no entendemos de esto. No existía en aquella época la imagen del representante siquiera, existía, a motivo por el cual cuando yo paso a Olín, porque de eso viene el contrato, ¿me entiendes? No me queda otra alternativa que ir a sentarme a Medendez que en aquel momento, que aparte era el presidente del banco, de un banco importante argentino, no lo voy a nombrar, nada, y nos sentamos mano a mano como contigo ahora y cuánto hay y cuánto querés. Cuánto se puede, cuánto quiero, hasta dónde me puedo tirar y se termina. Seguro, y fue una anécdota muy grande porque cuando yo le pedí el número que le pedí, él me dijo, pero si yo tengo empleados que ganan lo mismo, bueno, entonces, ¿qué es un empleado tuyo? Es muy simple esto. Buena respuesta en la negociación. Es una realidad. Bueno, ahí arranqué ya a darme cuenta, Medendez, que la vida era otra cosa. Y que nada, que lo que yo estaba, sí, lo que pasa es que lo que yo estaba haciendo tampoco era normal. No era común un chico de 14 años, me entendí, que jugara primero como yo jugaba, segundo que ya tuviera la posibilidad de firmar contratos. Al año prácticamente ya vino lo de Europa, yo ya empecé a viajar, ¿me entendés? O sea... Un animal, adentro de la cancha, un animal. No sé si un animal, yo creo que más un animal afuera en el sentido que las cosas que tenía que manejar, porque esto es lo más difícil. De hecho, después a mí me pasó, yo trabajé muchos años, me andé como representante, tenía la suerte de trabajar en una empresa muy importante española, que hoy es la consultora más grande del mundo, y trabajar con chicos, ¿me entendés? Y empezar a como a encontrar a gente como yo en un punto, deportistas nobeles, jóvenes, de 14, 15 años, que estaban como estaba yo en los 80 también, o sea, a ver, había cambiado, me andé, habían pasado 15, 20 años, pero lo que no había cambiado de la esencia, es como le explicás vos a un niño de 14, 15 años de que se está prácticamente tornando un profesional de esto, que mientras él vive una vida de adulto, ¿me entendés? El resto de sus pares, sus amigos, viven la vida como corresponde. La precocidad es complicada, muy complicada, muy complicada, y de hecho derribas tus sueños, porque vos te imaginás, soñás, idealizás, y la realidad es muy distinta a los sueños. Totalmente. Soñás con lo más grande y estás ahí en un momento. Primero que sabés que ocurre, perdés, esto es muy importante, que la gente que escuche nos está escuchando. Primero sabés que lo que perdés es que dejás de jugar por alegría. Ya pasás a ser profesional siendo... ¿Te pasó ahí o te pasó en la NBA? No, me pasó ahí ya. O sea, nunca disfrutaste, porque si a los 14 te diste cuenta que eso... Es que el día que vos te sentás a los 14 años y un tipo de 50 años te dice, mire, Matías Martín, lo suyo vale 4 pesos. Y dices, pero está todo bien que valga 4 pesos, pero yo esto lo hago porque me gusta. Sí, yo también, pero yo tenía 23 cuando tuve esa negociación y dije, ¿sabés qué? Entonces prefiero no hacerlo este programa. Bueno. Ah, tenía 23 años, tenía 14. Bueno, esa es la diferencia. Porque ¿sabés qué ocurre? El deportista Nobel, el deportista, digamos, de elite Nobel, como en el caso mío y muchos otros que ha habido, sufrimos una cosa que la gente no entiende. Cuando nosotros estamos terminando, los demás están empezando su vida. Es tremendo eso, el retiro, lo hablábamos con Hugo Porte el otro día. A los 30 años... Yo lo llamo el día después, mirá, tuve la suerte de hacer varias charlas de TEDx, el simposio de día más grande del mundo y uno de ellos que hice fue el día después. Y tiene que ver no solo con el deportista, sino con todas las personas. El día después significa qué voy a hacer con mi vida, me entendés. El día que decida o deba, en el caso del deportista, deba obligatoriamente porque el cuerpo ya no me responde, porque el talento ya no me ayuda. Que ahí el deportista suele meterse en problemas, arrancar con los quilombos, pero vos arrancaste antes con los quilombos, arrancate mientras jugabas. Es que es muy fácil arrancar con quilombos. Cuando vos creces, vos pensás, pero esto no es justificativo, por favor. Yo no justifico nada de mi vida. Yo siempre digo que, yo soy el padre de mis fracasos y el hijo de mis éxitos. Y padre de tres hijos. A Dios, gracias. Eso también modifica un poco la mirada y tener que hablar. Veo el informe, la palabra cocaína aparece todo el tiempo. Lo que pensaba yo es en tu sitio. Lo cual es menor, te digo, porque en definitiva el tema de la adicción, me entendés, es un tema primero, obviamente es un tema personal. Fue un tramo de mi vida, a Dios, gracias, muy corto. A lo cual, obviamente, cuando vos vivís en un mundo, me entendés, ciertamente retrógrado, me entendés, la mediocridad abunda todo el tiempo, como digo yo, la mediocridad es la cuna de los boludos, y la almohada de los estúpidos. Y es una realidad, si la queremos, la analizamos largo y tendido. Quedarse con eso, nada más, en la historia de la vida de un hombre, me parece, especialmente en mi caso y hago protección de mi persona, me parece que es quedarse con un pedacito muy chiquito. Porque por eso tengo los 48 años que tengo y el recorrido que he tenido. Tres hijos y un nieto. Yo tengo cuatro nietos ya. ¿Cuatro nietos? Cuatro nietos. ¿Estás jodido? Sí, tengo cuatro nietos. Tengo 48 años, soy el abuelo de Pedro, el abuelo de Renata, de Juana y de León, mi último nieto que nació hace casi un año y medio y va a cumplir dos años ahora en diciembre. Tengo una vida bastante vivida, con 72 países recorridos y 7 países vividos. Digo, a ver, vuelvo a repetirme, ¿no ves? Ahí está, ese es León, ese es el más pequeño de mis nietos. Amor, la diferencia es que él es de Río y yo de Boca, pero no importa, lo vamos a solucionar. No es grave, no es grave. ¿No es grave? No, no es más. Pero te decía, creo que es, en un punto de manera es minimizar la historia de una persona. Yo si hay algo que puedo hablar es de la vida que he vivido, ¿me entiendes? Y esto lo puedo hablar de algo entendido porque es una historia de vida larga. Pese muy niño, sigo siendo un niño estando grande, tengo muy claro eso. Hay que recuperar, hay que conservar, hay que cuidar al niño, siempre está. Al niño hay que alimentarlo. ¿Algún momento murió, desapareció? Tuvo momentos muy difíciles, sí, claro. ¿Llegó la pasión o no sé qué? No, hubo momentos muy difíciles en mi vida, especialmente en los últimos años. Muy difícil cuando era... Los últimos, ¿por qué? Yo hace 6, 7 años, ¿me entiendes? Por distintos motivos personales, tuve que recomenzar mi vida desde un lugar, especialmente en lo económico, que no es fácil cuando vos tuviste todo. Nunca entendí porque alguien que tiene todo de golpe no tiene nada y lo llevo a casos más extremos, al muy millonario que de golpe está lleno de dudas y en la lona. No termino de entender esa historia. No sé si es tu caso igual. No, yo estoy hablando de mi caso y del deportista. El caso del deportista es muy claro. Vos haces algo que te gusta y por ese algo que te gusta que es jugar a la pelota, se te paga mucho dinero. Por lo cual, no estás preparado ni para jugar a la pelota y ganar mucho dinero y mucho menos para poder administrar tu dinero. Y por sobre todas las cosas, no estás preparado para poder administrar tu carrera. El hecho de pensar, cuando vos tenés 20 años y estás en la flor innata de tu carrera, es lo que te decía recién, pensar que algún día eso se va a terminar, lo ves tan lejano, desgraciadamente. Sí, a los 20 suelo decir sos inmortal. Claro. Vos decís, los 30, uy, lo que falta. Los 30 llegan y los 40 también. En el transcurso, está en uno, ¿me entendés? Darse cuenta de que eso puede llegar a suceder y poder administrar sus bienes o sus ganancias o no solamente lo material. También lo humano, lo mío no fue una cosa solamente material, fue una cuestión, ¿me entendés? Personal. O sea, darme cuenta de que había vivido una velocidad increíble y que tenía, me encontré con 40 años y, como digo siempre, era pasajero de un vuelo, ¿me entendés? Y buscaba la salida de emergencia y no la encontraba. Esto es una realidad. Quien niegue esto es un hipócrita porque hay vidas y vidas. La salida de emergencia era escaparle a qué. ¿Alguna vez dijiste que padeciste tu talento? Sí, claro. Que no disfrutaste el básquet. No. Donde hay plata de por medio se deja disfrutar. Esto es así. Pero en todo hay plata de por medio. Sí, bueno. Pero lo que pasa es que la diferencia es que cuando vos sos muy niño... ¿Cómo sepas disfrutar entonces? Es muy difícil disfrutar. El goce es el problema. ¿No has podido disfrutar prácticamente de nada de lo que te pasó? Muy pocas cosas he disfrutado en mi vida. Jugar camiseta argentina, los logros deportivos. Sí, esas cosas sí. Las cosas que no tienen... Al margen de los personales que me imagino que se las disfrutaste. Las cosas que yo disfruté en mi vida no tienen nada que ver con el dinero. Las cosas que sigo disfrutando hoy en mi vida no tienen nada que ver con el dinero. Yo estoy sentado acá hablando con vos y estoy disfrutando. ¿Y qué es lo que más disfrutaste? Y no hay dinero. A ver, ¿se entiende? Es muy claro porque la gente que está al otro lado de la pantalla no entienda. Disfruto de las cosas que me surgen en mi endesa cotidiano. Disfruto de lo que me pasó hoy. Mirá, te cuento una neta pequeña. Estaba por subirme al tren y había una nenita con la mamá, una nenita rubia, hermosa, divina ahí y la mamá le trataba de explicar por qué un tren iba y el otro venía. Entonces, en un momento yo me pongo así, la miro y la nena se percata que yo existo. Entonces, imagínate, una nenita chiquita así me ve a mí y le dice a la mamá y ese señor entra al tren ¡Ja! Eso es maravilloso, ¿ves? Eso no se compra con dinero. Ese es el espectáculo de la vida, digo yo. Esa es la capacidad que uno puede tener de percibirme en donde es la sensación de una relación entre esa criatura y su madre en una enseñanza en la que yo me incorporo a esa escena de su vida y en un momento determinado por aunque sea por décimas de segundo yo también soy protagonista de su vida. Yo amo eso. Ver, me decían ahí hace un ratito ¿una fiesta lo ves a Michael Jordan irse con la más fea de la fiesta? Sí, es verdad. ¿Es real? Es verdad eso. Sí, encima con un tipo como yo es muy jodido. ¿Dónde estaba con Michael Jordan? Estábamos en Portland. ¿Qué pasó? Estábamos en Portland en una fiesta de Nike muy grande en el año 91 creo, 92 éramos todos deportistas de Nike contratados de todo el mundo y la anécdota tiene que ver con alguien que no voy a nombrar porque no tengo ganas de dejarlo pegado en la anécdota pero era otro gran deportista argentino que lo tenía como ídolo y yo muy fiel a mi vida te imaginas yo ya a los 23 años ya había vivido cuatro vidas este muchacho estaba empezando y yo ya había visto mucha venta de humo en mi vida le digo tenés cuidado le digo vamos a ir a la fiesta tenés cuidado no te comas el carozo de Jordan porque seguramente algún costado flaco tendrá como todos pero se lo dije para nada para joderlo un comentario para ponerlo mal y de hecho pasó la fiesta pim pum pam pim pum pam y había mujeres muy bellas por cierto obviamente y como a las 4 de la mañana lo vimos salir a Jordan en la limusina con la mafia de todas entonces yo el muchacho que estaba conmigo como la mafia por ahí le gusta por ahí le gustaba por ahí sí sí a ver era la mafia de todas de hecho yo a este compañero mío le digo tiene tele encima se va a poner el micrófono le digo al micrófonito que no se ponga loco se quede tranquilo lo subí le digo a este compañero mío le digo te das cuenta que la fama es puro cuento y la guita en estos casos no te sirve es una cuestión de gusto no hace falta tener ni ser para tener un buen gusto y saber elegir el hombre no sabía elegir jugaba muy bien al básquetbol un genio bueno o esa noche tampoco por el recorte de esa media hora que compartiste ya sacas una conclusión definitiva pobre Michael para muestra decía mi abuela sobre un botón me quedo con eso y aquel botón sos vos que lo estás mandando al frente que lo estás mandando al frente a Jordan estaba casado se le cayó un ídolo a un amigo a mí no se me cayó ningún ídolo no era tu ídolo no, no, no no para nada no, no o sea respeto deportivo sí pero yo no idolatro no, no, no ya que pasa cuando vos volvemos al tema anterior cuando vos empezás muy chico a hacer este tipo de actividades ¿me entiendes? lo primero que parece es el fanatismo y aparte el fanatismo a mí no me sirve no me gusta el fanático yo estoy en la santipo del fanatismo ¿me entiendes? sí la admiración sí el respeto admiro gente respeto muchísima gente y admiro mucha gente ¿me entiendes? y mucha gente me hace bien y me cambia ahora ya el fanatismo no ya la estupidez del fanatismo no porque el fanatismo es una enfermedad está demostrada claro que sí es el que comete errores el que hace actos ridículos en nombre de algo que supuestamente le gusta y que es su pasión tengo preguntas tengo preguntas de algunos invitados que están por ahí un par de periodistas tenemos Gringo Singolani Miriam Pinzón y el dueño Cocodrilo ah bueno ¿cómo estamos hoy? ¿qué pregunta? acá primero vamos en orden que van a ganar como quieras vos tirá la que quieras mirá lo que te digo tirá la que quiere y te crea un problema porque no sabés cuál poner a ver te quería proponer que dejemos un poco los códigos de lado y de un tipo de la noche a un tipo de la noche como vos que nos cuentes que lo cuentes a todos cuál fue la mejor noche de tu vida acá en Buenos Aires en Italia en Francia en algún lugar donde vos has estado y la hayas pasado bien para que la gente pueda entender un poco más también los códigos de la noche pero contado por vos no vale el nacimiento de mi hija no vale no, no estamos hablando de jolgorio, jolgorio, jolgorio no sé la mejor noche como una noche divertida o algo te voy a hacer franco la conté hace poco porque estuve hace 15 días en Puerto Madryn me reencontré con Marcelo Ricciotti un ex compañero mío de esa versión gran jugador no, no no fue la noche o sea es lo que te marca a vos como persona yo recuerdo viajé a jugar el mundial juvenil del 83 yo tenía 15, 16 años era el más chico del grupo y recuerdo que íbamos ya en el avión a España a Cargaro el mundial se hizo en Ibiza y Palma de Mallorca esas cosas pasan a mí sensacional en tu época fuiste generacional de eso a ver ya arrancamos bien en el lugar y decía con Marcelo lo hablábamos en el otro día porque íbamos en el avión y Marcelo que era más grande que yo me decía me decía loco me decía tranquilo vamos a un lugar Marcelo le digo mirame estábamos en el avión no me olvido nunca le digo vení Ricciotti le digo a eso más Ibiza y Palma de Mallorca le digo vos y yo Bahía Blanca o sea al costado del culo del mundo más o menos yo vengo de un barrio que se llama Villa Rosas que es casi impenetrable en un punto al cual adoro y viví ahí sí sí ¿quién me dice a mí que de Villa Rosas a Ibiza hoy con 16 años voy a volver primero nadie me asegura que voy a volver cuestión Marcelo me decía bueno sí pero todo bien tranquilo llegamos te resumo llegamos a Ibiza nos toca nos a Parhotel en Calatarida en Ibiza unas jala más lindas que hay nosotros veníamos con ropa de invierno no entendíamos nada no tenías idea ni a dónde iba realmente a dónde iba la verdad éramos unos unos pavotes unos pardos bárbaros y bajamos del colectivo no me olvido nunca le decía a Marcelo y venían saliendo un montón de señoritas ¿me entendés? casi se me desnuda porque se usaba a Mendez el topless mirá la mentalidad nuestra ver una teta en esa época era un acto de terrorismo entonces yo me acuerdo que bajé del colectivo y Marcelo estaba al lado mío sacamos el bolso y empezamos a salir la señorita y le digo le digo Richotti ¿vas entendiendo de qué se trata esto? ¿cómo no voy a vivir? y Alberto Trama que falleció que era nuestro entrenador hace una reunión cuando llegamos y nos dice chicos por favor el lugar no es el mejor para jugar un torneo del mundo no es adapto a lo que venimos a hacer no vayamos a la playa ya te imaginás dije aparte yo no jugaba era el 12 yo era el jugador 12 a mí me llevaron a Mendez para aprender 16 para integrar el grupo integrar el grupo entonces si llegamos yo me pongo la malla yo le digo Richotti Richotti y yo a la playa y bajo y él me sigue y estamos caminando por la playa así de Ibiza en la cala tarida y miro así y le digo mirá quién viene y venían Rod Stewart y Ursula Andrews Rod Stewart tenía la casa al lado a 150 metros y le digo los conocés Richotti y me dicen no los conozco te explico uno canta le digo es cantante de rock y el otro es una de las mujeres más bellas de Europa le digo a vos te parece que vamos a venir a jugar al basque malacca si querés jugar jugá vos y eso era de día eso fue de día eso te marca un poco lo que fue el resto del torneo que fue una maravilla para mí una maravilla fue una apertura de mente y decir bueno los dioses están conmigo más preguntas tirame el siguiente Emiliano Pinzón me quiere tirar tírelo entonces de una vez acaso a ver Singolani va hola Matías te mando un abrazo grande y le quiero preguntar al loco Montenegro si teniendo en cuenta las grandes condiciones que él tenía de haber sido mejor profesional ¿pudo haber ocupado el lugar que hoy tiene un Ginóbili o una escola en la consideración del ambiente? mirá hay una cosa que yo quiero ser muy claro yo llegué a los 21 años al tope de mi carrera o sea esto lo hablé un día con Maradona lo hablamos un día Mano Hermano en Mar del Plata me dijo ¿sabés qué pasa? cuando uno fue a la luna ¿viste? bajar es muy difícil y después subir ¿qué queda? yo a los 21 años ya estaba en la NBA o sea a partir de ahí todo lo que vos podías hacer en cuanto al básquet en ese momento sí y en la otra época no es esta época de NBA que tenés otras varas altas ya llegar era que no me estoy excusando digo pero para responder la pregunta digo a ver yo deportivamente lo que pude lograr lo logré todo hasta el año 88 era un astronauta hoy en el 2014 obviamente han pasado un montón de años 26 años casi han pasado de aquel momento y después había otra cosa que tiene que ver con un mundo que no tiene que ver con lo profesional tiene que ver con mis inquietudes yo no soy un jugador de básquetbol yo no jugué al básquetbol fui un tipo que tuvo el don y el talento de jugar al básquetbol pero aparte de jugar al básquetbol fui una persona que vivió a mí me interesa y me sigue interesando hoy eso y siempre me interesó quienes me conocen lo saben no me voy a quedar me vendes con una pelotita yo no tengo museos en mi casa ¿no guardás recuerdos? no tengo nada no tengo absolutamente nada yo el último partido que jugué lo jugué en El Progreso de Río Negro el equipo de un amigo mío en Río Negro en General Roca y terminé el último partido mío lo jugué en Río Gallegos mirá lo que te cuento en Río Gallegos hace cuatro años y le regalé a mis compañeros porque me le pidieron las zapatillas las medias no me quedó nada y nunca tuve nada no creo en los museos personales ¿me entiendes? detesto bastante esa situación de gente no me gusta quedarme atado el pasado el pasado pasó ya está y siempre mirando para adelante nos va a quedar la de Emiliano Pinzón pero para después del corte ahora te digo de Musimundo llévate heladera led, lavarropa, notebook y mucho más con promos de todos los bancos mirá es momento de cambiar de aire vení a Musimundo aprovechá hoy 18 cuotas sin interés en todos los aires acondicionados de todas las marcas con las tarjetas de crédito de todos los bancos Musimundo parte de tu mundo hay una pausa y seguimos aquí en línea de tiempo la verdad cautivante escuchar al loco Montenegro aquí en la televisión pública ya venimos